Ya con la gente bonita, que el día de hoy sigue ganando Serrana mía Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, ¿dónde estás? Serrana mía, ¿dónde estás? El compañero eres tú El compañero del amor Cuando conmigo estabas Acompañando mi dolor Y el consuelo de tener ¿Quién me ayudará? Sí, sí, ya no estás Ya te fuiste Porque Señor Te llevaste Aquel amor De mi vida Aquel amor De mi vida Serrana mía Uy La bienvenida Lian Hoy gozamos y nos vacinamos ya Ya te hice una copia No, 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 no No, 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 no Azul, azul, azul Allá 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 Ahí Sí Ahí Sí 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 El amigo de la soledad El amante sin amor Ves que te quiero enseñar, vivo aquí mi castillo, a nadie se olvida Baila mi rumba, la mala, la mala, la mala, baila mi rumba, la mala, baila la mala Baila mi rumba, la mala, la mala, baila mi rumba, la mala, baila la mala Ahora, y no hace Y como dice, ahora Ves amigo de la soledad, que jamás te siga a vos Ves que te quiero enseñar, vivo aquí mi castillo, a nadie se olvida Baila mi rumba, la mala, baila mi rumba, la mala, baila mi rumba, la mala La, la, la La, la, la La, la, la Báilame rumbo a la madera 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 En la Perú, Manapá En la Perú, Manapá Esa chica que pasó, la chica me miró enamorada, enamorada Esa chica que pasó, la chica me miró ilusionada, ilusionada Enamorada, ilusionada, enamorada, ilusionada Y ahora, para la gente de San Francisco, la gente de donde Esa chica que pasó, la chica me miró enamorada, enamorada Esa chica que pasó, la chica me miró ilusionada, ilusionada Enamorada, ilusionada, enamorada, ilusionada Enamorada, ilusionada, ilusionada, ilusionada Enamorada, ilusionada, 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 ilusionada Oye, gracias a mi vida, para todos ustedes Me está molestando, existe la luz, que viene de Huacayo Por favor Así Así Ahora Ahora Enamorada, ilusionada, ilusionada Él no dio nada Él no dio nada